¡Gracias! 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 Sí, invitarlos a todos, sobre todo en esta transmisión, en las diferentes multiplataformas, donde se transmite la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en las páginas de los equipos oficiales y también lo que es la Liga Nacional en las diferentes plataformas. Un saludo a toda la gente aficionada de Astros de Jalisco, aficionados también de Correcaminos. Hoy va a ser un partido interesante, veremos cambios, sobre todo hubo cambios en el conjunto de Astros de Jalisco, Larel Vic ya no está en el equipo, cuestiones de lesión también ya no está y viene un cambio. Entra el puertorriqueño Javier Mojica también al relevo de estos cambios que tienen que hacer los equipos cuando hay lesionados, cuando no hay un buen trabajo, cuando no están funcionando. Y bueno, ese es el caso, por la parte de Correcaminos, pues ya con la Sayie Taylor, ese será su cuarto partido de la temporada regular con Joshua Quintero y pues con ajustes como el caso de Jeffrey Early, de Jeff Early, que también lo había tenido la temporada pasada, Correcaminos. Y bueno, pues esto obviamente de la mano con Timothy Bond, que también es otro... Vamos a hacer su presentación el día de hoy. Sí, entonces está ahí listo, estamos viendo ahí a los oficiales que darán justicia, que darán toda la razón en este encuentro. Y ver qué es lo que sucede, sobre todo en este arranque, mi estimado César Reina, sobre todo, el ver la situación de esta jornada, esta jornada número 19, Correcaminos ante Astros de Jalisco. Estamos halcones de Jalapa contra los dorados, también está arrancando en estos momentos. A las 8 de la noche, los libertadores ante las panteras de Aguascalientes, abejas de león contra los freseros, plateros de fresnillo, halcones rojos, santos del potosí ante los soles mexicali. Y Mineros de Zacatecas estarán enfrentando a Fuerza Regia de Monterrey. Así que ahí está la situación del roster, de lo que tenemos esta noche. Así que invitarlos, César, a que se unan a esta transmisión y a lo largo de las multiplataformas para ver toda la jornada. Correcto, muy interesante la jornada, sobre todo llama la atención este clásico naciente, llamado el clásico del bajío entre el equipo de las abejas de león y los freseros de Irapuato. Y bueno, pues todas las opciones que tiene el público, la afición de la LNVP. Pero bueno, insistimos que se quede en este encuentro entre Correcaminos y los Astros, que está a solamente unos instantes de comenzar desde el gimnasio multidisciplinario, aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria. Y bueno, Fito Ramírez, el tema del coach Taylor, esperemos, la afición espera que ya se vea ya la mano, al menos dentro de lo que cabe, del tema del estilo de este veterano coach de la liga. Sí, un entrenador que en los principios, sobre todo del 2000, tomó la base de este Correcaminos, fue campeón, también ha dirigido a la Fuerza Regia de Monterrey. Es un entrenador que... Muy rentable. Rentable, tanto en la Liga Nacional como la Cibacopa, ahora también formando parte del torneo de Cibapac. Entonces, es un entrenador que le gusta estar en actividad, aquí en Ciudad Victoria, pues es su casa, tiene a su familia, tiene a la mayoría de sus amigos y bueno, pues ahora dirigiendo el Copa de la Salle. Por otro lado, Sergio Baldomillo, será interesante poder observarlo a lo largo de esta temporada, mi César, porque después de la situación de la Copa, que a lo mejor todavía los equipos no le ponen tanta importancia. Que quiero pensar, espero que Astros sí tenga esta situación, sobre todo, porque para Sergio, después de perder una final, que no, no es fácil tampoco llegar a las finales, pero no conseguir el título ante las abejas, no llegar a la final de la Copa Valúe, pues creo que este, lo que tiene Baldomillo es poder con este gran equipo. Claro, tiene un plantelazo, Fito, quedando a deber, sobre todo en las últimas temporadas en la LNRP. Y bueno, pues tiene... Y que se le ha negado, porque también con Halcones de Jalapa, cuando regresó de la selección mexicana, entonces también tuvo esa selección realmente impresionante. Entonces, sí es lo que le queda a Baldomillos, ha tenido bastante historia, sobre todo ahí en España. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con los Astros de Jalisco, que ya lo comentaba, tiene dos derrotas consecutivas. Vamos a ver, en esta ocasión, invitarlos a toda la gente a través de las multiplataformas. Estaré yo en la narración, Rodolfo Ramírez, junto a César Reina, en los comentarios, en esta penúltima serie aquí desde el local de Correcaminos. Sí, el inicio de la penúltima serie. De Correcaminos como local, y arranca la pasión del baloncesto, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, es Titi Cortés. Con el balón, el conjunto de los Astros, Jess Ledbetter. Para Karim, bien, Lovridge, la flotadora, no consigue los puntos, se recupera ahí muy bien, Benson Johnson. Ahora rápidamente para Gabriel Velardo, Charlie Cesati. Para Early, el pase para Velardo, hace la cinta, pero le cae muy bien la marca por parte del Titi Cortés, que no le permitía conseguir el tiro. Viene Johnson, en el rebote estaba Cesati, y estaba Timothy Bond, de larga distancia, y no hay puntos por parte de Correcaminos en esta primera ofensiva, César. Es correcto, y bueno, sin puntos en las primeras ofensivas, por parte de ambas escuadras. Aquí viene nueva cuenta Astros, ahí está. Sí, siguen ceros el marcador por la más parte, César. Sí, Brooke de Bishop estaba completamente solo, lamentablemente mucha fuerza, al igual que estamos viendo, parecía una caica de lo que nos regaló Bishop, también por parte del conjunto de Correcaminos Bond, y bueno, 0-0 viene Ledbetter. Para Lowbridge, ya hablaremos más adelante de la incorporación de Javier Mojica, un experimentado seleccionado nacional de Puerto Rico, el pasa a Johnson. Ahí Bishop se perdía la marca y consigue los primeros puntos. Abre el score Correcaminos en esta oportunidad, y bueno, ahí aprovecha muy bien Ledbetter, el movimiento que hacía Lowbridge, para conseguir los dos puntos también por parte del conjunto de Astros de Jalisco. Mandamos un saludo a toda la gente que se da cita en la arena Astros, tira a Johnson de larga distancia y recompensa el conjunto de Astros de Jalisco. Lowbridge al uno contra uno. Antes hay un fall por parte de Charlie Cesati a Lowbridge. Ya en dos ocasiones el cuadro de Astros de Jalisco llegando con facilidad, sobre todo en una transición rápida, César, donde agarra descubierto defensivamente Correcaminos. Sí, pues prácticamente lo que ha padecido Correcaminos, ¿no? Prácticamente durante toda la temporada este tipo de desatenciones, el tema de la defensiva. Y bueno, pues ahí está el equipo de Astros, ahora sí poniéndose al frente en el marcador. Y hace rato que hablabas de seleccionados, Vito, pues en la cancha, ¿no? Bueno, al menos hay uno en la cancha, el tema de seleccionados mexicanos. Más de rato también hablaremos de ello. Así es cuando vienen los dos tiros ejecutados perfectamente por parte de Jordan Lowbridge, el jugador de conjunto de los Astros de Jalisco. Johnson, por poco Bishop le roba el balón, pero bueno, al ver que Johnson se le iba a resbalar el balón, pues decide estrechar esa pelota en el jugador de conjunto de Astros, Brooke de Bishop de Oregon. Conseguía esos dos tiros libres en estas primeras oportunidades donde mandaron al conjunto de Astros. Y veíamos a Val Johnson, ¿no? Este jugador que ha ido de menos a más desde su llegada Correcaminos. Correcaminos ha tenido buenos partidos y bueno, vamos a ver si logra hacer diferencia este norteamericano, Vito. Sí, ahí vemos una pérdida de balón por parte del conjunto Correcaminos, sobre todo en el caso de Timothy Bond, que vaya, la primera jugada vio a Jeff Early que iba a pasar hacia atrás, decide retroceder y bueno, va ese pase malo. Cuando viene la canasta por parte del conjunto de Astros, 6 a 2 de Oregon, es Jordan Lovridge consiguiendo las unidades, Johnson al uno contra uno ante Bishop. Él le saca esa canasta y consigue dos puntos más el conjunto de Correcaminos, 7 con 28. Va a ser interesante sobre todo la rotación que tenga Correcaminos. Buena jugada por parte de Brooke de Bishop en ese movimiento de pies consiguiendo los puntos y lo decía, es un equipo de Astros de Jalisco con una buena banca, con una rotación realmente fuerte. Ahora vamos a ver Correcaminos, sobre todo si le alcanza en esas situaciones. Cuando viene Timothy Bond de larga distancia, no hay puntos, recupera Brooke de Bishop. Ahora rápidamente Titi Cortés, el pase picado, pero bueno, por poco perdía esa pelota, esa pelota el conjunto de Jalisco, pero para la suerte del mismo Titi Cortés, pues le rebota el balón en el pie, viene el conjunto de Astros de Jalisco. Jet Ledbetter para Jordan Lovridge, el movimiento para Karim. Larga distancia, no hay puntos y la posición de bola la tiene el conjunto de Correcaminos. Correcaminos, desventaja de cuatro para Charlie Cesati. Early, de larga distancia. Tres, tres, triple para Correcaminos, César. Despierta la afición de Correcaminos con este triple por parte de Early. Bueno, y ahí está estrenándose en el partido este jugador por parte de Correcaminos. Cuando viene la respuesta por parte de Ledbetter, otros tres puntos, pero ahora para Astros. Sí, Jeff Ledbetter, que lo hemos visto sobre todo en Cibacopa, ha estado un poquito más este jugador. Estuvo en Mazatlán la temporada pasada y ahora lo agarra el conjunto de Astros. Y ha tenido una buena aceptación, digo, es un jugador con ya tiempo en el baloncesto mexicano. Estuvo el último, cuando vemos el movimiento de Titi Cortés, que no consigue las unidades. Entonces, rápidamente Early, a falta de Brooke de Bishop, que le lanza toda la carrasería para evitar la canasta de Correcaminos. Y vendrá a la línea de tiros libres Jeff Early por parte del conjunto de Correcaminos. Platicaba cuando estamos viendo la repetición de Jeff Ledbetter, procedente de Fullerton, California, 35 años de edad. Estuvo jugando en Brasil, en México. Aquí estuvo con la Fuerza Lagunera. En 2017, ¿no? Hablas de aquella época. Sí, 2017, la Fuerza Lagunera. De la misma manera, Javier Mojica, pero Javier Mojica, que está en la banca de Astros de Jalisco. Javier Mojica ya estuvo en la Liga Nación jugando para Libertadores, pero en la BCLA, que es la Champions League de las Américas. Sí, que fue, si no me equivoco, el penúltimo representante de México en esta liga. Y bueno, pues ahí están las variantes, ¿no? Como lo mencionabas al principio de la transmisión, las variantes que tiene el equipo de los Astros de Jalisco. Así es, cuando viene el cuadro de los Astros con Titi. Un Titi que siempre es factor, sobre todo en la cuestión de la calma de mover la bola. Ahora, el argentino mexicano es uno de los referentes en esta liga nacional cuando viene Charlie Cesati. Para Bowne. Cesati, larga distancia. No hay unidades y recupera Libertadores rápidamente. Ahí está Karim. Se mete hacia la pintura, aprovechando muy bien. Bueno, no lo pudo concretar Juvonte Reddick. Y bueno, la oportunidad la deja ir el conjunto de Astros. Ahí se resbala Early antes. Ahí la posición de bola es para el cuadro del conjunto de Astros de Jalisco. Se ve un poco accidentada este último intento hacia la ofensiva por parte de Correcaminos. Ahí vemos a estos jugadores recién incorporados para el equipo de Tamaulipas. Let's better para Karim. Karim Rodríguez, larga distancia. Tres, tres, triple para los Astros de Jalisco. Apareció completamente solo el México-americano Karim Rodríguez. Y bueno, ahí están otros tres puntos para la causa de los Astros. Y bueno, este jugador que, pues, se puede decir, ¿no? Ha dobleteado, Fito, en cuanto a la participación de los Astros en diferentes torneos. Así es cuando ahí Bonds entregó la pelota. Transistencia. Sí, porque ya había fallado el cuadro de Astros de Jalisco. Bonds quiso rescatar ese rebote, pero no había ningún compañero de él atrás. Cuando viene Early, larga distancia, no hay unidades. Y bueno, viene Let's better. Cuad, tres contra dos. Titi Cortés. Titi, el pase a un costado. Antes hay un foul por parte de Jeff Early. Y bueno, todavía no estaba, no hay acumulados. Hay tiempo, hay cambio. Sale, hay cambio y tiempo de televisión, César, después de esta situación. Es correcto, Fito Ramírez. Cisnova. Anota muchos puntos en tu vida y cuida tu salud. Haciendo deporte, haz de la salud tu deporte. Con Cisnova. Tú seguro, tu salud. Así es, y bueno, veíamos la situación de Correcaminos en estas últimas ofensivas. Pues primeramente, el reajuste que tiene que hacer la Zaytelo porque se venía una situación de tres contra uno, dos contra dos. O sea, siempre con ventaja ofensiva el conjunto de Astros. Y eso creo que ya no le gustó a la Zaytelo. Porque habrá que ser inteligente. Digo, si le permites al conjunto de Astros seguir cosechando los puntos, este partido se va a ir terminando temprano. Sí, puede terminar con un resultado de escándalo. Y bien lo mencionabas, ¿no? Además, súmale la improductividad de los últimos minutos a la ofensiva por parte de Correcaminos. Se reflejó inmediatamente el marcador y por eso el Coach Zaylor lo detectó de inmediato. Y bueno, Fito, pues, Correcaminos tendrá que, pues, replantearse, ¿no? Todo lo que ha acontecido en esta práctica, más de la mitad ya llevamos de este primer cuarto. Sí, cuatro con doce es lo que le resta a este primer cuarto. Y bueno, te digo, habrá cambios. Ya entra Javier Mojica. Es el último refuerzo que fue presentado hoy. Un shooting guard de Albert, Massachusetts, con nacionalidad puertorriqueña, Estados Unidos. Y bueno, pues, también infinidad de equipos. En el caso de Mojica con jefes de la laguna. En la quince y dieciséis, Panteras de Aguascalientes, dieciséis, diecisiete. Leñadores de Durango, Fuerza Regia. Y los Libertadores en esta BCL de las Américas. Pues ya con un buen recorrido dentro del básquetbol de México. Aquí viene de nueva cuenta los Astros de Jalisco. Ahí encuentran a este Jordan Lovebridge. Y hay dos puntos más que ya son veinte para el equipo de los Astros. Sí, Jordan Lovebridge aprovechando ese movimiento de piernas. Consiguiendo los puntos. Y bueno, tienen hasta el momento con una ventaja de once unidades. Girón. La pantalla que hace Cesati para Vincent Johnson. Johnson, por poco, le roban ese balón. Y es que la presión que tiene Mojica hacia Gaby Velardo. Pues se conoce muy bien. Ambos puertorriqueños. Ambos también militando en la liga puertorriqueña profesional. Y bueno, pues ahí está. Ya sabe cualquiera de los dos del poderío de estos dos jugadores. Cuando viene el conjunto de Astros con Titi Cortés. Karim va a atacar el aro. Decide retrasar. Ya se mueve Jordan Lovebridge. Jordich con el brazo. Consiguiendo Jordan Lovebridge dos puntos. Con el brazo derecho. Y consiguiendo las unidades. 22 a 9. Otra vez. Corre caminos a remar. Contracorriente. Lleve Jeff Early. Early. Antes hay un foul. Y bueno, vendrá a la línea de tiros libres. El jugador de correcaminos. Con el balón oficial. Moltenfall The Real Game. El balón oficial de la liga Cisnova LNBP. Así ahí veíamos el intento, ¿no? De despertar por parte de correcaminos. Porque, como lo veníamos diciendo. Tiene ya varios minutos. Sin poder responder en el marcador. Se ha estancado en nueve unidades. Y sigue sin poder llegar al doble dígito. Con este intento de Early. Cuando se viene a la cancha. Miguel El Tamarindo Ramírez. En el lugar de Gabriel Velardo. Y vendrá el segundo intento por parte de Early. Early. Silencio Quimpera. Y ahí está un punto para correcaminos. Que llega a diez unidades. Por dos se lo gana el equipo de los Astros. Así es. Y viene el conjunto de Jalisco. El pase que buscaba Javier Mojica. Bien. Van Johnson va el uno contra uno. Antes lo frena muy bien Jordan Lovridge. En ese camino hacia la canasta. Y bueno. Vendrá a sacar por un costado el cuadro de correcaminos. Por cierto. Mandar un saludo a Marco Rodríguez. Narrador. Comentarista. Y desde allá de los Astros de Jalisco. Y al buen de Rosario. Rosarito. Perdón. Me va a regañar. El buen becerro. Rosario. Sinaloa. Horacio Llamas. Que también forma parte de este grupo de narradores. Comentaristas que tiene el conjunto de Astros. Un saludo a nuestros compañeros. Que seguramente están observando este partido. Viene Javier Mojica. Tira de media distancia. No hay puntos. Y recupera Cesati. Cuando ya está en la cancha. Fito el mundialista Moisés Andriazi. Viene el Tama. El Tama para Cesati. No hay puntos. Y recupera ese rebote. Y ahora es Jeremy Anderson. Lourvich. Buscaba a Anderson. Pero antes. La posición de. Antes hay un fall por parte. Del jugador de conjunto de Astros. Y va a sacar. Por un costado. El cuadro de los correcaminos. Moisés Andriazi. El orgullo de Texcoco. Diría mi buen amigo Marco Rodríguez. Y. Y bueno. Sale Cesati. Entra Gabriel Vázquez. Que de los mexicanos. Sobre todo Correcaminos. Está teniendo. Está teniendo. Está dando minutos a los mexicanos. Está teniendo buenas participaciones. Tanto Gabriel como Charly. El mismo Eddie Girón. Cuando viene la. La buena finta por parte de Early. Que. Ahí le comete foul. El número 6. Juventus Reddick. Para irse a la línea de los tiros libres. Sí. Un par de jugadas accidentadas. En la persona de Early. Pero bueno. Ahí consiguiendo. Esta. Este foul y cuenta. Vito. Para que Correcaminos. Pues intente. Despertar en esta primera. En primer periodo. Sí Early. Que le gusta un poquito. De ir a atacar al aro. O sea. Está muy acostumbrado. Sobre todo. En la cuestión del contacto. Que pueda recibir. Y consigue los tres puntos. De la Marena Antigua. 22 a 13. Todavía la ventaja del conjunto de los astros. Jeremy Anderson. Anderson. Buscando a Reddick. Ahí la encontraba. Pero estaba muy bien. Las manos de la defensa de Correcaminos. Pero antes hubo manos por parte de Astros. Y bueno. La posición es del conjunto de Correcaminos. Que si bien en la temporada. No la está yendo muy bien. Ha habido tres entrenadores. Juntando a la serie. Cuando vemos el movimiento. De Jeff. Al pase del Tama. Consiguiendo las unidades rápidamente. Javier Mojica. Ya está. Esta calca prácticamente. Muchas, muchas jugadas de Correcaminos. En esta temporada. Sí. Aprovecha muy bien. Javier Mojica. Que la defensiva de Correcaminos. No había llegado. Y bueno. Ahí pierde el Tama. Vamos a ver. El pase de Anderson. Bien Jirón. Impidiendo que Astros saliera. Tranquilo. El pase para el Tama. Johnson. Decide retrasar. Regresa otra vez. Correcaminos. Batallando sobre todo. Al entrar a la pintura. Y buscar esas canastas. No lo ha permitido. El cuadro del conjunto. De Astros de Jalisco. Andriazi. Para Javier Mojica. Robo de balón por parte de Gabriel Vázquez. Recupera la pelota. Va a ir a atacar el aro. Se quita la defensa de Moisés Andriazi. Consigue los puntos. 17 a 24. Bueno. Ahí va Correcaminos. Correcto. Esa bola. De hecho la había perdido Gabriel Vázquez. Y bueno. Termina por recuperar. Y dos puntos más para Correcaminos. Que ahí va. Viene Jordan Lovitz. Va a ser el ganchito. No consigue los puntos. Y bueno. No recupera la bola. Ahora el cuadro de Correcaminos es Javier Mojica que tiene la pelota. Andriazi se frena. No. Decide esperar un poquito más para la siguiente jugada. La rotación Jordan Lovitz. A pase de Redick. Se le resbala la pelota. Ahora pierde el balón Girón. Tira Anderson de larga distancia. No hay puntos. Y vaya manera de... En la cuestión de las ofensivas, mi César. Ni uno ni el otro. Nadie se pudo hacer. Hasta parece que esa bola está viva, Fito. Nadie se pudo quedar con la Molten en esta ocasión. Esa Molten que no se deja ahora sí. Regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar ahora. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Bueno, quedan tres segundos para terminar este primer cuarto. Aquí en Ciudad Victoria. Gimnasia Multidisciplinaria. Y viene Moisés Andriazi. No hay puntos. Y se termina. Este primer cuarto con la ventaja del conjunto de Astros de Jalisco. Que ha hecho un buen trabajo, una buena transición rápida. Y tiene hasta el momento 24 puntos sobre 17 de correcaminos. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con las acciones del segundo cuarto. El cuarto con la puente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andriazi. Que bueno. Pues ya. Moisés. Debutando en aquel lejano. Bueno no lejano. Fabián está cerca el 2019. Sí. El 2019 con los. Bueno. Los capitanes. De la Ciudad de México. Después. Formó parte de los capitanes en la G League. Soles de Mexicali. Bueno y ahora con Astros de Jalisco. Cuando viene Girón. Se mete hacia la pintura. No consigue tener puntos. Pero recupera Early. El movimiento de Velardo. Girón de larga distancia. No hay puntos. Se recupera muy bien Correcaminos. Cesati para Velardo. Larga distancia. También se prueba. Retrieu triple para Correcaminos. Respondiendo bien Correcaminos. Con esta. Estos buenos intentones. Tuvo la fortuna de recuperar el rebote Early. Pero. Está la respuesta por parte de Machado. Sí. Bien Machado. Ahí. Cerca de la pintura. Siguiendo los puntos. Pero también la asistencia por parte de Javier Mojica. Antes hay una falta. Por parte del conjunto de Astros de Jalisco. Es la falta. Se la van a marcar. A. Si no me equivoco. A Jordan Lowrich. Sí. Jordan Lowrich. Es el primer foul que tiene. El jugador del conjunto de Astros. Y vendrá a la línea de los tiros libres. Este jugador que. Se incorporó a Correcaminos. Estos. Apenas dos días. Timo. Bones. Y bueno. Bien decías. Anda muy acelerado. Pero todavía anda con las energías. Esa es la ansia, no. De querer mostrarse, no. Sobre todo en tu debut. Y bueno. Pues. Esperemos que poco a poco vaya agarrando confianza. Y está a punto colaborando. Tim Bones. jr es la ventaja de conjunto de astros de jalisco 1 con 32 todavía en la pelea corre caminos en este encuentro javier mojica mojica tirando de media distancia antes recuperaba charlie cesati 3 contra 2 ya se vuelve a 3 contra 3 gabriel velardo in and out en ese balón que simplemente no quiso entrar y recupera moisés y se paseó por todo el aro pero al final de cuentas no puede entrar con disparo por parte de andrés y este balón para los astros si el balón fue cayendo para el conjunto de astros de jalisco ahí no pudo hacerse con el rebote conjunto de corre caminos y bueno le otorga oportunidades en este encuentro corre caminos sobre todo en el banquillo producido 12 puntos sobre 17 puntos del equipo de astros en el banquillo antes hay una falta la falta de la vaca la cometió jeff early y vamos a ver vendrá la línea de los tiros libres jeremy anderson es correcto ahí vimos esa jugada por parte de jeremy anderson que buscaba buscaba la pintura bueno y termina por detenerlo este que es el jugador jeff early y bueno y consigue el primer la primera unidad en esta oportunidad desde la línea de los tiros de castigo este que es jeremy anderson vendrá con el segundo intento y falla y la recupera carlos el mago cesati avanza con el esférico se va a meter a la pintura no antes una falta por parte del equipo jalisciense cisnova recuerda que el balón está en tus manos y tienes que cuidar de tu salud haz de la salud tu deporte favorito con cisnova tu seguro en salud bueno estamos viendo la falta que hace que le hace a moisés andriassi a charlie cesati hay cambio entra karim rodríguez y bueno ahí la molestia de moisés andriassi por por la situación de que ya en la recta final los acaba los niños bueno vendrá la línea de los tiros libres charlie cesati que platicamos con él sobre todo la situación de la cuestión personal y en llegar a la a los juegos panamericanos ya estando en unos centroamericanos también con la selección mexicana en el 3 x 3 entonces un representativo más junto veíamos a a machado a girón en esa selección que también va a los juegos panamericanos y es parte 9 que hablamos de unos momentos de desarrollo de los jugadores mexicanos que tienen aquí en correcaminos que viene por cierto el ataque viene correcaminos con bon 25 segundos pero le quedan 10 segundos para tirar la pantalla viene el pase equivocado y la posición de boles para el conjunto de astros desperdicia una ofensiva y bueno tiempo fuera y esto lo va a aprovechar sergio baldomillo sobre todo para poder terminar con una ventaja de 13 unidades posiblemente 12 12 puntos en esta última ofensiva de este segundo cuarto sesión es correcto 15 segundos son los que quedan en este en esta primera mitad 40 a 50 ahí mencionábamos la importancia de correcaminos no aflojó no aflojado durante esta última parte de este de esta primera parte pero bueno vamos a ver cómo logra cerrar el equipo de astros si logra aumentar el tema del puntaje y bueno también correcaminos será interesante cómo maneja esta esta futura defensa pito bueno sobre todo como lo mencionamos para mantener ese margen no en el que pues como lo mencionamos lo puede mantener en la pelea sí y va a ser importante cuando ahí vemos a sergio baldomillo platicando acerca de sus ofensivas de la ofensiva que va a tratar seguramente con lo que tiene puede aportar un tiro exterior con con cariño con el mismo ya en una jugada interior con jordan larvich en fin creo que las armas necesarias las tiene el cuadro de astros de jalisco 15 segundos ya entra correcaminos ahora vamos a ver en la cuestión defensiva si pueden lograr frenar al conjunto de astros en esta última posición de bola del segundo cuarto correcto vamos a ver cómo termina esta primera mitad y bueno pues ahí está la afición de señor victor que mejoró hemos logrado mucho la entrada como es costumbre aquí en el gimnasio multidisciplinario entre semana hay actividad escolar aquí en el campus y bueno vendrá los astros cuando no pierde el balón mojica en esa oportunidad rápidamente digiró no consigue las unidades se va nos vamos al medio tiempo y el conjunto de correcaminos termina con esta oportunidad que aprovecha muy bien eddie girón para la ventaja del conjunto de astros todavía 50 42 pero anímicamente esto le sirve a correcaminos nosotros vamos a ir una pausa y regresamos para las acciones de la de lo que fue el medio tiempo entre correcaminos y el conjunto de astros de jalisco tren caliente punto mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo apuesta con los mejores momios gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos descárgala regístrate y obtén mil pesos de regalo caliente punto mx más acción más diversión y i y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No puede suceder en esta temporada. Fito ya lo hablamos de lo volátil que ha sido la clasificación. Y bueno pues sí, para todos los aficionados al baloncesto, sobre todo la liga nacional de baloncesto profesional, prácticamente se acaba octubre y no va a oler. Va a apostar ya a playoff Fito porque prácticamente el próximo mes ya es cuando tendremos a los mejores ocho de la temporada. Sí, ya los primeros días del mes de noviembre es cuando termina la temporada regular, ha habido a lo largo de estos días un back to back, juegos el jueves y viernes, después lunes y martes, después fin de semana, después inicio de semana, entonces así se va a ir. Estamos hablando de cuatro partidos por equipo. Cuatro partidos y también poco tiempo para ya trabajar en la situación, digo, para los equipos que les toca viajar hay poco tiempo para poder adaptar el equipo, poder modificar, entonces es muy complicado para los equipos porque aparte la situación del viaje es un día de viaje que gastas, entonces son dos días de trabajo lo que tienes. Más el día de descanso que le das a tus jugadores, entonces ya en esta recta final de la liga Cisnova NEP en temporada regular es complicado poder tener una sesión de trabajo completa. Sería marcha forzada, digo, por eso también hubo una pausa que aprovecharon los equipos de abajo, los equipos que no tuvieron participación en la Copa Avalúe tuvieron esa pausa para poder trabajar para lo que es la segunda parte. Lo han aprovechado algunos, otros no tanto, entonces vamos a ver en este camino rumbo a los playoffs, cómo va a llegar cada uno de estos equipos. Así es, cuando ya vemos a los 10 jugadores que estarán iniciando este tercer periodo, el equipo de Astros, ¿no? Y bueno, lanza lo mejor que ha tenido durante el partido, sobre todo este chico Ledbetter, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda mitad. También vemos ahí a The Bischoff, el tema también del upridge, y bueno, ahí está Karim Rodríguez, que también estará siendo parte de esta quinta inicial. Y Correcaminos, y listo, me interesa, me interesa cómo va a iniciar esta segunda mitad. Si bien lo dices, es un Correcaminos que en el tercer cuarto termina cayéndose por completo cuando viene el early, el pase para Gabriel Vázquez. Gabriel hace la finta, pase al exterior para Velardo, no consigue esa canasta, y bueno, recupera el conjunto de Astros de Jalisco con Ledbetter de larga distancia. Nadie lo marca y bueno, es preocupante porque es un jugador muy efectivo por parte del conjunto de Astros. Ahí, perdona, el conjunto de Jalisco, viene el zurdo. Larga distancia, no hay puntos, y ese balón va a salir por un costado y recupera la posición del conjunto de Jalisco. Dos, tres oportunidades, dos de Correcaminos sobre dos del conjunto de Astros en posiciones de bola. Ahora es Lovic para Jeff Ledbetter. El pase picado viene el Jordan Lovic, rotación del Tití Cortés, la va a cerrar. No, simplemente no se roba en puntos y viene Brook de Bishop. Vamos a ver quién se queda con el balón, es Ledbetter. Led, Jeff, entre tres. La rotación, Jordan Lovic de larga distancia, no hay puntos y todavía no se ha movido el score aquí en el gimnasio multidisciplinario. Pero viene Early, se mete hasta la pintura y Johnson se recupera esa posición. Muy errático este primer minuto en cuanto a ofensivas. Vamos a ver si Correcaminos ya por fin logra moverse en el marcador. Viene Johnson, no hay puntos, se le terminan los 24 segundos y recupera el conjunto de Astros. Brook de Bishop, la reataque, consigue los puntos 52 a 42. Pone otra vez la ventaja de 10 puntos a Correcaminos. Apareció el gigante de Bishop para por fin mover el marcador cuando viene Correcaminos con este triple. ¡Triple, triple, triple! Jeff Early consigue las unidades. Ahora rápidamente los querían, querían avivarse el conjunto de Astros en esa oportunidad. Jordan Lovic a pase en los pies a Karim Rodríguez. La suerte le cayó al conjunto de Astros y bueno, pues ahí está todavía el conjunto de Astros con la posición de bola. 20 segundos para poder ejecutar la ofensiva. Titi Cortés. Para Ledbetter, Jordan Lovic tiene el tiempo, tiene el espacio, pero no consigue las unidades. El balón lo tiene el conjunto de Correcaminos con Early. Pero bueno, la marca de Astros venían tres jugadores muy pegados al jugador de Correcaminos. Y bueno, le recupera esa posición. Le da la calma, 21 segundos para poder ejecutar esa ofensiva. Y bueno, Correcaminos simplemente con desventaja de 7 unidades. Sí, importante esta ofensiva para Correcaminos. Gabriel Velardo. Se mueve Jeff Early. Jeff. Pase hacia atrás. Step Back no consigue. Recupera a Brip de Bishop de ese rebote. El pase es para Jordan Lovic. Se mueve muy bien Karim Rodríguez. Va a terminar esta canasta para conseguir 54 al 45. Todavía la ventaja de 9 puntos. Velardo. Se equivoca en esa transición. Ahí Jeff Early levanta la mano en señal de disculpas. Pero el conjunto Correcaminos dejando ir ofensivas importantes, sobre todo si quiere recortar un poquito el score. Sí, no me vas a dejar mentir, Vito, pero ¿no te parece que es el partido más flojito de Velardo desde que llegó a Correcaminos? Sí, ha tenido mejores encuentros. Hoy no ha sido un jugador que ha producido tanto bien el Johnson. Para Gabi. Gabi Velardo. Gabi, buena posición. Se mete hacia la pintura. Utilizando el cuerpo. No conseguir los puntos, pero ahí Johnson va hacia la pintura. Recupera ese rebote. Y antes hay una falta por parte de Jordan Lovic. Esa es la segunda falta personal del jugador de Astros de Jalisco. En el momento del ataque veíamos la entrada de Velardo. En el momento, bueno, Jordan Lovic con todo, con las manos empujó a Johnson y vendrá a la línea. No, no hay tiros libres. Pues todo parece indicar que incluso el jugador ya estaba sobre la línea. Y ahí está incluso la banca de Correcaminos exigiendo el tema, alguna explicación a la mesa. Sí, Joshua Quintero. Primero le piden que se hagan hacia atrás. Pero menciona sobre todo en la cuestión del rebote cuando iba a atacar el aro. Fue cuando cometió la falta Lovic. Los silbantes no marcaron falta para los tiros. Viene Gabriel Velardo. Gabi. El grupo de Bishop haciendo una buena defensiva. Evitando la canasta del conjunto de Correcaminos. Pero la posición sigue siendo para el conjunto de Tamaulipas. Así es, cuando vendrá de nueva cuenta a mover el esférico, el equipo de Correcaminos. Vamos con Gabriel Velardo, el puertorriqueño. Va a entrar antes en una marcación por parte del árbitro. Es un foul por parte del equipo de los Astros. Jordan Lovic es quien lo comete. Y técnico para Johnson. El técnico obviamente, el foul que le marca primero a Jordan Lovic. Y en una jugada no tan deportiva. Correcto. Johnson va a ir por esos tiros libres. Y le va a dar la oportunidad a Astros de Jalisco de seguir sumando. Poner el doble dígito que ya se había quitado Correcaminos. Y vendrá el saque por parte de Correcaminos en esa oportunidad. Entonces, Van Johnson se equivoca completamente en esa oportunidad. Viene Correcaminos con Gabriel. Para Gabi Velardo. Gabi, step back, tira de media distancia. Consigue las funidades. 47-55. Y le mete velocidad. Titi Cortés, que no entendió muy bien Ledbetter esa jugada. El pase a Jonathan, antes hay un foul de Johnson. Yo creo que Johnson va a tener que descansar. Sí, un poco. Cometió dos situaciones que no deben ir en ese juego. El foul a Ledbetter. Y después la técnica que le marcan los oficiales. Es la primera falta personal de Johnson. Pero hay que tener la cabeza fría, le comenta la Zayi Taylor. En esa situación viene Astros de Jalisco. Con Jonathan para el Titi Cortés. Karim. La rotación. Ya se mueve Jonathan. El pase para Titi Cortés. Busca entrar hacia la pintura. El pase retrasado. Ledbetter de larga distancia. No hay punto. Se recupera a Correcaminos. Aprovechar esta oportunidad. Viene Bons. Se tropieza completamente. Hay foul. La falta la hace el México argentino Cristian Cortés. Y bueno, ya el conjunto de Astros con tres faltas por equipo. Titi que llegó aquí a México en la temporada 13-14 con las abejas de León. Viene Gabi Velardo para Charlie Sesati. Y lo sabe Jonathan. Por eso lo va a marcar de cerquita. Ledbetter. Para Timothy Bond. Timothy mete a la pintura. Ese balón in and out. No quiso entrar. Y recupera Karim Rodríguez. Rodríguez para Jonathan. Ledbetter. Muy bien. Un pase muy bien ubicado. Brook de Bicho. Pero no puede concretar el conjunto de Astros. Buena defensa por parte de Eddie Girón. Eddie se mete a la pintura. Antes hay un foul de Jonathan Machado. Y vendrá a los tiros libres el jugador de Correcaminos, Eduardo Girón. .CHG. Conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .CHG.com. Y también en nuestras redes sociales. Bueno, está Eduardo Girón tirando con la Molten que le quedó muy corto. Molten for the Real Game es el balón oficial de la Liga Cisnova LNVP. Pues ahí se quedaba César ese tiro de tiro libre. Muy corto. Y bueno, ya en la siguiente oportunidad ya reajustó 48.55. Siete de nueva cuenta es la ventaja, la desventaja que tiene Correcaminos. Y que ha estado en ese margen. El conjunto de Tamaulipas. Karim Rodríguez. Se mueve Titi Cortés. El movimiento para Ledbetter. Ledbetter para buena rotación de Machado. Buscando la oportunidad que estaba Brooke de Bishop. Completamente solo para conseguir las unidades. De nada cuenta. Nueve son los puntos de ventaja del conjunto de Astros. Bond. Buena, buen robo de balón por parte de Titi Cortés. Tres, dos contra dos. Viene Jonathan Machado aprovechando esa descolgada. Y consiguiendo los puntos de 59 a 48. Ahí está de nueva cuenta volviendo al doble hígado de ventaja del equipo de los Astros. Con la equivocación de este Bond Jr. Bueno, ahí está Velardo respondiendo. Buen baile en la cuestión de querer amagar. De querer tirar. De querer también penetrar hacia la pintura. Brooke de Bishop no se fue con todas las cintas. Y bueno, tuvo que hacer un tiro de larga distancia. Viene Titriz. El tri-tri-triple de Titi Cortés. Consiguiendo 62 puntos sobre 50. Vaya canasta por parte de el México Argentino. Auténtico quitar risas ese. Viene Correcaminos. Ahora a responder con Gaby Velardo. De larga distancia. No hay puntos. Pero recupera Eduardo Girón. El rebote lo tiene Tití Cortés. Antes hay una falta por parte de Charlie Cesati. Y bueno, Charlie le menciona. Muy molesto sobre todo. La situación de una falta a Eduardo Girón. Al silbante. Sí, le daba una falta previa en ese intento de rescate de Girón. Cuando hay un tiempo de televisión en este momento. Y bueno, antes de todo. Pues métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito. Regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que en Pio Mises apostara ahora. Caliente.mx, patrocinador oficial de la LNBP. Pues ahí de nueva cuenta recuperando y acrecentando el tema de la ventaja del equipo de los Astros. En estas últimas dos ofensivas que han sido importantes para el equipo de Jalisco. El robo de balón. Luego vino esa retacada por parte de Lodbridge. Y bueno, pues ahí está el equipo de los Astros y Correcaminos. Pues intentando replantear. Intentando romper esa barrera. Porque los hemos visto a ocho de distancia. Pero de ahí en fuera no se ha podido acercar un poco más a la ventaja que tiene el equipo de Astros. Sí, 12 puntos. Ya ha incrementado la ventaja del conjunto de Jalisco. Y hoy Correcaminos. Bueno, hasta el momento en estos seis minutos del tercer cuarto no ha caído. En esas situaciones donde se terminara bloqueando de la mente. Terminaba errando los pases. Perdiendo posiciones de bola. Y ha sido inteligente. Ha estado poco a poco llevando el partido. Y si bien no ha podido recortar esa ventaja. Pero algo que... Al menos el tema de... ¿Cómo decirlo coloquialmente? No volverse locos, ¿no? Sí, sí, sí. No lo ha mostrado. Y bueno, el claro ejemplo está también la mano, ¿no? De la Sayy Taylor. El tema de Johnson. Que entró un poco desconcentrado. Y en lugar de algún regaño. Una llamada de atención. Pues simplemente le da un poco de descanso. Y esa seña, ¿no? De cabeza fría también. Importante el tema mental. Así es, Karim Rodríguez. Vete el tiro de larga distancia. No concibe los puntos. Había dejado Correcaminos a Karim. Tirar de larga distancia era complicado cuando viene Cesati. Para Effley. Buena marca por parte de Machado. Pero llevándolo al uno contra uno. Tira Early. Aprovechando muy bien. Y Reddy recupera ese rebote. Tití Cortés le pone velocidad. Javier Mojito de larga distancia. No hay puntos. Pero recupera muy bien Reddy. Ahora Tití le va a poner la calma. La experiencia. El México argentino. Cortés. Para Machado. Larga distancia. No hay puntos. Y antes hay un fall por parte del número seis. Yubonte Reddy. Del conjunto de los Astros de Jalisco. Si hay un recargón. Por parte de Reddy. Sobre Cesati. Que termina marcando la terna arbitral. Y bueno. Abandona la cancha. Tití Cortés. Y ya de nueva cuenta está. Este jugador. Ahí está el número cinco. Jeremy Anderson. Jeremy Anderson. Y vendrá ahora el Mago Cesati. Que prácticamente cuando se le dio la lista. Vito. De la selección tres por tres. San Pierre. Hace. Lunes. Digo perdón. Fue a inicios de semana. A inicios de semana. Lanzaron la convocatoria. Bueno. No lanzaron la convocatoria. Se dio a conocer. A los jugadores seleccionados. Y bueno. Charly Cesati. Vuelve a estar representando a México. En este tres contra tres. Ya lo hizo. En los centroamericanos. Y bueno. Ya. La cuestión panamericana. Es un poquito más complicada. Ojalá. La buena suerte. Para todos nuestros seleccionados. Mexicanos. Viene Jeremy Anderson. La cinta. Se va a meter al interior de la pintura. Con la defensa de. Eddie Girón. Consigue los puntos. 64 a 52. Aquí es donde. La. La desesperación. O la calma puede tener a correr caminos. Eduardo. Eddie. Ah. Qué buen movimiento. Step back hacia atrás. No hay unidades. Y recupera el conjunto. De Astros de Jalisco. Jeremy Anderson. Anderson. A pase de Reddick. Le va a ganar. La cuestión de la estatura. Gabriel Vásquez. Y. 66 a 52. Aquí es donde. El momento crucial del partido. César. Sí. Que llegó. Hasta. Estas instancias. Ahí vemos de nueva cuenta. Pues las pocas ideas. Que se está teniendo. Correcaminos. Ahí intentamos un disparo de tres. Y vendrá de nueva cuenta. Astros. Buen robo. Buen robo de balón. Por parte de Jeff Adley. Viene Gabi Velardo. Gabi. Queriendo meterse a la pintura. Viene la marca muy. Muy cerrada. Del conjunto de Astros. Viene Eddie Girón. Se mete. Hacia la canasta. Pero antes hay un fall. Por parte de Karim Rodríguez. Y sale disparado. Valdormillos. No le gustó esa marcación. Hay tiempo fuera. Por parte de la Salle Taylor. Vamos a ver la repetición. Sí, sí. Hubo un manotazo por parte de Rodríguez. Clarísimo. En esa jugada pareciera que a lo mejor le pegó al balón. Pero ya en la repetición que nos regala la producción pudimos observar ese manotazo que impidió la canasta de Eduardo Girón. Y vendrá a la línea de los tiros libres en este momento. Como siempre invitándolo a que se una en las diferentes transmisiones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. César, la Liga Nacional. Una de las ligas que en este momento pues tiene abiertas todos los partidos. Completamente gratis en las multiplataformas. En canales de paga, en televisión abierta. ¿Cómo se han manejado los resultados hasta el momento? Así es. En el primer cuarto, el final, Plateros 13, Halcones Rojos 24. Este encuentro también al finalizar el marcador, el segundo cuarto entre Halcones y Dorados. La ventaja la tiene el equipo veracruzano. 49-37 sobre el equipo de Chihuahua. Y bueno, son parte de los resultados que se están desarrollando en esta actividad de los juegos de las 7 de la tarde. Ya inició el tema de Libertadores contra Panteras. El clásico en el Bajío entre León y el equipo de Irapuato. Los Plateros contra Halcones, ya lo decíamos, que ya acabó el primer cuarto. Se están jugando también de Santos contra el conjunto de Solis de Mexicali. Y también que acaba de iniciar fue el de Mineros contra el equipo de la Fuerza Regia. Más adelante estaremos actualizando estos marcadores. Por lo pronto ahí están estos parciales que le estamos teniendo aquí en esta transmisión. Desde Ciudad Victoria, gimnasio multidisciplinario de la UAT. Hay 52 puntos para el equipo de Correcaminos. 66 para los Astros con 1.59 por jugar. Sí, estamos viendo a Eduardo Girón, el más pequeño de la dinastía de los Girón. Teniendo a Gabriel, a Dani y ahora a Eduardo en la Liga Cisnova LNP. Erike, pues, punto a Cesati. No serán bajas muy, pero muy sensibles para Correcaminos. Eduardo Girón con 13 puntos hasta el momento en este encuentro. Tres rebotes y una asistencia. 14 puntos tiene Eduardo Girón hasta el momento en este partido. 1.55. Estamos en la recta final del tercer cuarto. Jeremy Anderson. Anderson buscando a Redick. La rotación la tiene para Mojica. Mojica para su compañero en el centro, Redick. Se desplaza, buen movimiento, consigue los puntos. 68, 53. Ahora es 15. 15 puntos. La ventaja del cuadro del conjunto de los Astros de Jalisco. Hacia eso es que metieron el acelerador a fondo. Y han podido aumentar esa ventaja que la llegaron a tener recortada hasta los 8. Y bueno, vamos a ver Correcaminos si sigue podiendo acortar estas distancias con ese intento que terminó siendo una asistencia. Y ya está el mago Cesati. Sí, consigue los dos puntos en un tiro que le quedó corto a Eduardo Girón con la marca de Redick. Viene Jeremy Anderson. El movimiento lo tiene para Moisés Andriazi de media distancia. No hay puntos. Se recupera muy bien ese rebote Gabriel Vázquez. Césati. Césati. Césati pasa retrasado para Gabriel. 3, 3, triple. Triple de Correcaminos. Otra vez la desventaja del doble dígito. 10 unidades abajo. Ahora vamos a ver cómo va a cerrar el conjunto de Astros. Javier Mojica. No le marcan falta. Viene Jeff Early. El pase, un pase malo por parte de Early al movimiento que trataba de hacer el Gabi Velardo. Sí, prácticamente sin ver, ¿no? Bloqueé ese balón aquí, el jugador de Astros. 15 segundos para terminar la ofensiva de Astros, pero con 14 todavía en el reloj. 4 segundos. Viene Jeremy Anderson. Va a ver el tiro de Javier Mojica. Se le acaban los segundos. Y tiene oportunidad todavía el conjunto de Correcaminos en el cierre de este tercer cuarto, César. Exagera, exagera además en cuanto a la posesión este Jeremy Anderson. Y bueno, termina por agotarse en el tiempo el equipo de los Astros. Así viene Charles Césati de larga distancia. Cerca se pasó ese balón. Besó la red nada más. A lo que fue el tiro del jugador mexicano. Hemos llegado al final del tercer cuarto. El conjunto de Correcaminos está perdiendo 58-68. Esta es la jornada número 19 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos al último cuarto en este partido. Más acción, más diversión. Más acción, más diversión. Estamos de regreso aquí en el gimnasio multidisciplinario de Ciudad Victoria. Los saluda Rodolfo Fito Ramírez junto a César Reina en los comentarios. César, ¿cómo va moviéndose la situación de los equipos en esta jornada número 19? Así es. Termina el primer cuarto allá en San Luis. Los Santos y los Soles en una primera parte muy pareja. 22 a 22. Está buen partido allá en la capital potosina. Bueno, pues ahí está la situación entre el urgido y, me duele decirlo, el conjunto de Soles de Mexicali, sobre todo por una franquicia tan importante en la Liga Nacional. Sí, muy icónica, sobre todo en la década pasada. Bueno, que no tenemos mucho de haber brincado de década, pero prácticamente dominó el tema en cuanto a campeonatos y en cuanto a resultados. Y, bueno, vamos a ajustar los cinturones porque viene el último cuarto, Jeremy Anderson. Anderson de media distancia consigue los puntos para el conjunto de Astros. Llega a 70 unidades. Ahora vuelve a la duela el Tama Ramírez. Se mueven los jugadores, pero buena defensa por parte del conjunto de Astros. El Tama se va a meter a la pintura, hace pinta, no se la come Brooke de Bishop. Viene Gabi Velardo. Ese balón, Gabi pisó la línea de fuera y, bueno, la posición es para el cuadro del conjunto de Jalisco. Sí, ahí terminó por pisar fuera el jugador de Correcaminos. Ahí también ligaba un empujón, pero bueno, el árbitro termina por darle el balón a los Astros cuando viene de nueva cuenta Anderson. Ahí Brooke de Bishop es al que le marcan la falta por parte del conjunto de Astros. Y, bueno, en una desatención defensiva de parte de Correcaminos, sobre todo en la parte de cerrar esa pintura. Y, bueno, la falta ya la tiene. Viene a los tiros libres Brooke de Bishop para poder concretar el número 22 del conjunto de los Astros. De Wesleyan, Oregon. 2 con 5 es ni más ni menos que Brooke de Bishop. Jugado, ha jugado en Alemania, aquí en México. Y, bueno, ahí fallando el último tiro de los dos posibles. Viene el Tama. La pantalla que hace Charlie Cesati, pero bien presionado por parte de Moisés Andriassi. Y es que no los deja el cuadro de Astros de Jalisco cuando viene Jeff Early con la flotadora. No hay oportunidad y rápidamente la organización por parte del conjunto de Astros. Anderson, de media distancia, 9 puntos. Se recupera el conjunto de Correcaminos para Charlie Cesati. Tira Gabriel. 3, 3, 3, triple. Buen triple del zurdo Mejía que de nueva cuenta volvemos a donde comenzamos. 10 puntos de diferencia. Vamos a ver si Correcaminos logra contener esta ofensiva. Javier Mojica. La pantalla que hace Brooke de Bishop se va a meter hacia la pintura. Lo lee muy bien Javier. Brooke de Bishop en esa oportunidad no consigue los puntos. En la segunda, en la tercera, se meten en problemas. Pero Moisés Andriassi de larga distancia no hay oportunidad. Y antes hay un foul por parte de Jeff Early a Brooke de Bishop. No ha sido la noche de Mojica Andriassi. No. Se ha quedado corto en sus disparos. Ha estado errático. El tema de ahí el conflicto que tuvo con el Tama. Ahí lo armó un poco en la primera parte. Y bueno, vamos a ver si el mexicano logra romper el cero en cuanto a su cuenta personal. Uy, qué buena canasta, Fito. Así es, consigue unidad ese cuadro de conjunto de Astros en este momento. En estos momentos viene Earl Jr. con el disparo, pero se queda ese intento. Y Gabriel Velardo también no puede conseguir puntos para correr caminos. Y ahora vendrá otra nueva oportunidad para Andriassi que esta vez no falla. Y por fin ahí está el mexicano haciéndose presente en el encuentro, Fito Ramírez. Así es, y por cierto, hablando de los Andriassi, tanto Josué como Luis formaron parte de Correcaminos. Hoy Josué está cumpliendo años, le mandamos un saludo. Ellos dos todavía en la Liga Nacional, Luis con Mineros. Y creo que Josué está con Platero. ¿Ahí cómo es el orden, Fito? Es Luis, Josué y Moj, ¿no? Creo que Moj, me va a regañar la mamá porque no me acuerdo muy bien. Yo estoy seguro que la mamá de Moj está observando el partido. Fanática completamente, obviamente, de sus hijos. Siempre al pendiente. Pero no recuerdo, sí me lo había comentado Luis, la vez que arribó a Ciudad Victoria. Sí. Junto a Josué, pero no recuerdo ese orden de... Si nos escuchó, hay que nos aclare. Bueno, viene Charlie Cesati, 62 a 76, 7 con 30. Y consigue el segundo tiro, el conjunto de Correcaminos. Así es, ahí bien, ahí estuvo Charlie Cesati que sale, sale de la cancha. Le dan descanso al mexicano y bueno, vendrá ahora el equipo de los Astros de Jalisco. Ahí parecía que se colaba Anderson, pero terminó siendo puntos para el equipo de Astros, pero por parte de Jordan Lovebridge. El Tama. Miguel Ramírez sirve para el zurdo. Mejía quiere entrar a la pintura. Termina por... Y hay dos puntos para Correcaminos. Esta seguidilla de puntos por parte de Mejía, que está teniendo una buena actuación esta noche aquí en el multidisciplinario. Viene ahora la respuesta por parte del equipo de los Astros. Así es, cuando viene Javier Mojica tirando de media distancia, ahí te va el orden, ya. Josué es el más grande, Luis es el de en medio y Moisés es el pequeño. Así es, bueno, entonces no me equivoqué en cuanto a Moisés. Nada más estaba la duda entre los primeros dos. Pero bueno, otra de las dinastías que hay aquí en la Liga Nacional de Francisco Profesional. Sí, los Andrés y los Girón. Por ahí también. Voy a recordar otro. Sí ha habido nombres. Pero Andrés y no fue la primera pareja de hermanos. No había estado una antes, cuando aquellas cuartos de final contra Capitanes. No recuerdo el apellido de los hermanos. Ahorita vamos a recordar. 80-66, 14 la ventaja del conjunto de los Astros de Jalisco, 6 con 40. Eran los hermanos Silva, Fito. Ya recordé. Ya. Viene Gabriel Vázquez, larga distancia, no hay puntos y recupera el conjunto de Astros con este chico, con Moisés. Buen pase y asistencia de Moisés a Brook de Bishop, consiguiendo las unidades, 82-66. Y parece que las aguas se empiezan a acomodar, César. Así es, ya tal parece que la balanza se está inclinando para el lado visitante. Ha aprovechado estas últimas ofensivas de Correcaminos que no ha podido producir puntos. Y bueno, ellos al menos durante esta mitad del último cuarto han estado más efectivos. Y bueno, también el tema de la rotación en cuanto al plantel tiene mucho que ver. A pesar de que también ha variado el Azaia Taylor con su banca. Bueno, pues el tema de que, bueno, Andrea sí que está apareciendo hasta la última parte. Pero cooperando para que se trae esta ventaja. Es parte del contraste que viven ambas escuadras. Así es, cuando, pues estamos con un 6.22, ya lo mencionabas, la situación del encuentro. Correcaminos tendrá que ajustar, sobre todo en la parte defensiva. Que es donde se ha quedado un poquito en este partido. Vemos la cara de los aficionados. Uno con los jerseys de Correcaminos, de los dos deportes. Y por cierto, los dos van a jugar mañana. Es curioso cuando se juegan los... ¿De local? No, el visitante. Visitante de fútbol. A las 9. A las 7 de Basketball y a las 9 de fútbol. ¿Contra quién juegan? Cimarrones de Sonora. Bueno, vamos a ver, ojalá que pinte positivo. También intentando, por cierto, tener un cierre digno. Y con cambios de entrenadores también, ¿verdad? Bueno. Al fin hermanos. Al fin hermanos. Hablando de los hermanos en este encuentro. Cuando viene el Tamar Ramírez para Gaby. Gaby Velardo. Media distancia. No hay puntos. Se queda corto, pero Jeff Erle se hace con el balón. El pase para el Tamar Ramírez. Gabriel. Para el otro Gabriel. Gabriel Vázquez. Ah, qué buena. Qué buena finta. Pero, bueno, no pudo conseguir esa canasta bien rápidamente Jonathan. Para Moisés Andrés y de larga distancia. No hay puntos por parte del conjunto de Astros. No quiso entrar ese balón. Y bueno, la posición la tiene Correcaminos. Con Erle. La flotadora. Buena defensa por parte de Brooke de Bishop. Antes hay una falta por parte de Johnson. Me quedó duda ahí. Si hubo contacto o no. Me pareció más un resbalón por parte del jugador de los Astros. Y bueno, Johnson que no se la cree. En esta oportunidad. Sergio Baldomillos. Ahí lo veíamos en la banca con Jorge Lorduy. Su asistente. Ahí está la repetición. Sí, está la mano ya. Donde estaba sujetando a Jordan Lovic, si no me equivoco. Cuando antes hay un foul por parte de Gabriel. A Jubonte Reddick. Y bueno, vendrá a la línea. El cuadro de los Astros. Y como decía César, se terminó metiendo en problemas. Correcaminos en la cuestión de faltas. La desatención defensiva. Y Astros poco a poco fue acomodándose. En el tener solamente a lo largo del partido. Una ventaja. Astros, hablando de Astros. Una ventaja de 10 puntos a Correcaminos. Termina ya teniendo casi. 16 puntos de ventaja. Es correcto que. Bueno, nos terminó por cosechar. Prácticamente en este último cuarto. Muy parejo. El encuentro. La mayoría. Pero bueno, la pauta la está terminando por. Tener el equipo de los Astros de Jalisco. Pero antes vayamos a esta importante información. Porque Cisnova. Deja que la pasión por el deporte. Se convierta en energía. Llevar un estilo de vida más saludable. Haz de la salud. Tu deporte favorito. Con Cisnova. Tu seguro en salud. Sí, ahí están revisando. La situación del ICR. El Instant Replay. La falta que hace Gabriel. Gabriel Vásquez. Y es lo que marcan. Esa revisión. Van a ver si hay un Falfraganti. Sí, ahí está. Ahí parece que vendrá. Desde la línea de castigos. Y bueno, pues con esta, pues, virtual, ¿no? Victoria del equipo de los Astros, pues, estará un poco respirando, ¿no? Sergio Valdeolmillos y compañía después de esa doble derrota. Oye, qué show en el primer juego, sobre todo de Yoshi Barra, ¿no? En el tema de los rebotes. Impresionante. Sí, cuando vemos a Yovonte Redick fallar en el primero de los dos. Y creo, si no me equivoco, César, sobre todo la actividad de los mexicanos, el caso de Jonathan, el caso de Yoshi Barra, que regresa a su equipo después de haber participado en el Mundial. Raúl Olalde, se me va el nombre también del chico de Omar De Haro por parte de Santos del Potosí. El tema de Montano también. De Montano, de Andriassi. Ahí están Brian Rivera. Ahí están teniendo actividad los jugadores mexicanos y están con la situación cuando ahí se le resbala el volante por parte de Jeremy Anderson. Marca una falta a Yovonte Redick y la posición de bola es para el cuadro de conjuntos de Correcaminos. Cinco minutos le restan a este partido que ha caído en un bache. Sí, un poco ríspido esta última parte. Y si volvemos a este tema, Fito, pues es parte del desarrollo, ¿no? Que se planteó esta liga de ir, obviamente, junto a las elecciones de la mano. Y bueno, ahí está la actividad, como tú lo mencionas, buenos números que están dejando los mexicanos. Cuando viene Gabriel Vázquez, con el intento de tres, se queda corto ese disparo por parte del zurdo. Javier Mojica en la ofensiva del conjunto de los astros para Moisés Javier. El pase para Machado. Buena canasta por parte del conjunto de los astros de Jalisco. Jalisco, consiguiendo las unidades, el número 10 del conjunto de astros. Cuando viene el otro 10 de Correcaminos. Es Timothy Bones, consiguiendo las unidades. Respondiendo. O bueno, tratando ya, yo creo, con la, un poquito más tranquilo. En su debut que tuvo aquí en Ciudad Victoria. Por poco se pierde en esa bola. Johnson se va a meter hacia la pintura. Va a atacar el aro. No hay puntos. Recupera muy bien el rebote. Tres contra dos. Y esto le va a meter velocidad. Viene Jeremy Anderson. Anderson se mete a la pintura. No hay puntos. Pero antes, marca la falta el silbante en este partido. Y bueno, vendrá a la línea de los tiros libres. Jeremy Anderson. Correcto cuando vemos que vendrá a la línea de castigos Jeremy Anderson. Y bueno, hay un par de cambios. Uno por lado. De nueva cuenta está en la cancha este chico Ledbetter. Que vuelve. Vuelve a la duela ya en esta parte final. 4 con 2 se le quedan a este encuentro. 69 para Correcaminos. Ya son 86 para el equipo de los Astros. Sí, el foul lo cometió Timothy Bone en el último movimiento que hace Jeremy Anderson. Y bueno, Jeremy en esta oportunidad. El de Orange California jugó con los toros de Nuevo Laredo. El buen Jeremy Anderson allá en la temporada 2017-2018. Ha pasado por Mineros de Zacatecas. La fuerza regia del 2019 al 2021. Los Libertadores. Y bueno, con las abejas de León. El año pasado donde se coronó en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Viene Correcaminos con Gabriel Velardo. Le roba el balón. Redick va a reatacar. Va a intentar el espectáculo. Fito consigue los puntos para el conjunto de Astros. Y la ventaja ya es de 20 unidades, César. Sí, pues se terminó por desfondar Correcaminos. Y bueno, esa clavada. Pues ahora sí que para la foto, Fito. Pues prácticamente la victoria está sellada por el equipo de Astros. Va a llegar a su treceava victoria de la temporada. Se estaría colando hasta la segunda posición. Obviamente a la espera de que terminen los resultados de las 8 de la noche. Correcaminos sigue con esta crisis. Va a sumar su décima octava derrota de la temporada. Pero solamente una victoria. Extendiendo esta crisis, Fito. Que bueno, pues se tiene que replantear muchas cosas. Obviamente ya cuando un equipo tiene tres entrenadores. Refleja que algo no va bien. Muchos factores. El tema también. Pues digo, rescatable obviamente. Tenemos que pues resaltar. El tema de que al menos en lo personal. Jugadores como Eric Girón. Como el mismo Carlos Esati. El tema de Mejía. Han tenido buenos dividendos. Pero bueno, el tema de los resultados. Desafortunadamente para esta escuadra no se le ha dado. Y bueno, pues al final de cuentas tendrá, ¿no? Jornadas para poder cerrar de manera digna. Como le hablábamos hace unos momentos. Sí, bien lo mencionas también agregando una situación. Nos podemos ir un poquito más atrás en la historia de la liga. El caso de abejas de León. Que pasó que pasaba por las mismas situaciones. Empezó a trabajar muy bien. Empezó a poco a poco llevar la franquicia a buenos dividendos. Y ahora pues ya el año pasado consiguiendo un título de la liga nacional. Su primero en su historia. Y peleando en la cima actualmente. Así es cuando viene Correcaminos. En esta ofensiva pierde el balón Bound. Que no ha hecho, no ha tenido una buena noche. Y recupera el conjunto de Astros para Redick. En esta oportunidad. En Moisés Andrés y consiguiendo las unidades. 91 a 69. Y prácticamente Astros ya con ese porcentaje que tiene en sus partidos. Con un 90.2 puntos por juego. Correcaminos todavía no llegando a la cifra de 83.7 por juego. Que es a lo largo de estas 19 jornadas. Está buscando cuando viene Correcaminos con Bound. Se mete a la pintura. Ese balón simplemente no quiso entrar. Y bueno, a recuperar el conjunto de Correcaminos. La flotadora de Titi Cortés. Puntos, puntos para Astros de Jalisco. 93 a 71. Y bueno, pues ya no hubo reacción de por parte de Correcaminos, César. Sí, hablábamos de lo que iba a ser, ¿no? El tercer cuarto terminó por presentar otra vez esa situación. De que se cae el equipo. Pero ahora ya en el último periodo. Y bueno, pues ahí está simplemente el equipo de los Astros ya moviendo el esférico. Ya intentando vaciar ese reloj. Sí, ya pues Titi Cortés la entiende cuando tira de larga distancia. Tres, tres, triple para los Astros. Tres, 96 a 71. El conjunto de Astros de Jalisco regresando a la victoria. Viene Gabriel. Falla y recupera el conjunto de Astros. Dos contra uno. Gabi se va a meter. Buen bloqueo por parte de Timothy Bond. Sí, era un poco sobrado, ¿no? Entró el Titi Cortés y lo aprovecha Bond. Y ahí le regala esta jugada al público. Y al final de cuentas yo también creo que Titi entendía, sabía, sabía que iba a ocurrir esta situación. Y por eso no fue tanto al ataque de la canasta cuando viene el conjunto de Astros con Moisés Andrés y de larga distancia. ¡Tri, tri, triple! Ahí está Moisés Andrés y que pues al fin de cuentas agarró ritmo, ¿no? En la última parte del encuentro. Y bueno, colaborando con esta victoria, pues importantísima porque al menos unos minutos Astros va a estar como su líder, ¿eh? Así es cuando viene Javier Mojica. Redick. A enfrentar a Johnson. El uno contra uno. Bueno, Redick echa el cuerpo hacia atrás, pero bueno, consigue las unidades. Viene ahora Charlie Cesati. Cesati tira de larga distancia. In and out en ese balón. Y bueno, termina no cayendo esa pelota. Y ya Sergio Valdomídez dio la indicación. Jonathan Machado de la misma manera. La calma. Ya no hay... Cuando Mojica ahí buscaba la oportunidad, 50 segundos le restan el partido. Y bueno, la calma un poquito más de los Astros de Jalisco que como dices, ahí pierde Johnson. Vamos a ver si aprovecha esta oportunidad. Roma muy bien. Jeff Early. La flotadora y consigue los puntos para Correcaminos llegando a 73 a 99 en esta jornada número 19 ya de la Liga Cisnoa. El MVP viene Cesati. Para Moisés. Moisés ataca al aro. No hay unidades y recupera Correcaminos. El pase de Cesati a Early. Ya con las ventajas que te brinda la defensa de Astros de Jalisco. Pero buena jugada la que hizo el mexicano. Va a terminar este primer juego en esta serie. El conjunto de Astros de Jalisco se lleva este primer juego 99 a 75 ante los Correcaminos. Bien por Astros de Jalisco consigue regresar a la senda de triunfo después de dos derrotas. De dos derrotas ante el conjunto de los plateros de Fresnillo. Hoy era el importante sobre todo para Astros seguir manteniéndose en la pelea de los primeros lugares en la tabla de la Liga Nacional Cesati. Correcto. Se sacude de esa doble derrota el equipo de los Astros de Jalisco. Y sale con una victoria importantísima en esta primera noche aquí en Ciudad Victoria. 99 a 75. Y bueno pues extiende esta crisis que vive el equipo de Correcaminos. Y bueno los Astros como lo decíamos al menos en esta hora que viene estará presentando como sublíder. Vamos a ver que dice el equipo de León, el mismo equipo de los Libertadores, la Fuerza Regia. Pero bueno ahí está Sergio Valdeolmillo felicitando a todos sus jugadores. Que bueno insisto saben lo importante que iba a ser la victoria para el día de hoy. Sí, buena victoria por parte del conjunto de Astros aquí en Ciudad Victoria. Obviamente habrá situaciones que tendrá que modificar para, digo no se le complicó tanto el juego. Pero hubo a los lapsos del partido donde Correcaminos pues una diferencia, una diferencia de 10 puntos que tenía sobre el equipo de Tamaulipas. Y eso en cierto punto pues en cualquier momento, en cualquier distracción o podía despertar Correcaminos en una racha. Claro. O pues despertaba el equipo visitante, el equipo Astros. Lo hizo muy bien de la mano de Jet Better, del mismo Jeremy Anderson en la situación de los puntos. Y creo que eso es importante para el equipo de Sergio Valdeolmillo. Sí, lo vimos sobre todo esa posibilidad de despertar en la última parte de la primera mitad. Pero bueno luego vino poco a poco trabajando bien el partido el equipo de los Astros. Que en la primera mitad vimos como sostuvo sobre todo en la ofensiva Ledbetter. Luego ya vimos como también gente como Lovebridge, el mismo Brook de Bishop. Pudo mantener esa ventaja que el último le terminó y ganó por extender a más de 20 unidades. Fito terminó por ganar por 24. Sí, aquí estábamos viendo, veíamos en la pantalla el claro ejemplo de la situación del desfonde del equipo. Con 31 puntos de Astros de Jalisco en el último cuarto. 17 de Correcaminos. Llevó el partido Lasalle Taylor y Joshua Quintero con un 17-24 en el primer cuarto. 25-26 en el segundo. En el tercero 16-18. Y ya en el último cuarto ahí fue el declive del conjunto de Tamaulipas. Permitiendo 31 puntos sobre 17 en las ventajas que tiene, en las ventajas o en la oportunidad que tuvo el cuadro del conjunto de Astros de Jalisco. Cuando vemos en esas oportunidades el caso de Brook de Bishop. También Jeremy Anderson. Y también eso, perdón Fito, vimos también, bueno, gente que le da confianza por el lado de Correcaminos. Como el mismo Gabriel Velardo, el mismo chico nuevo, este Tim Bond, que terminaron por no tener sus mejores noches. Y bueno, eso también me movió en cuanto a la productividad de Correcaminos. Sí, digo, hubo momentos para Correcaminos, hubo en la parte final donde tenía que cerrar el partido. Astros lo hizo en varias ofensivas, tratando de darle la rotación por Titi Cortés. Utilizando también a Brook de Bishop, Jonathan Machado, que también hizo un buen encuentro. Y eso le abrió el panorama al conjunto de Astros de Jalisco en poder sacar este resultado. Pero hoy Correcaminos, a pesar del resultado negativo, hay algo positivo. Donde se vio muy bien al enfrentar al conjunto de Astros el tiempo que mencionábamos. Claro. Sobre todo esos primeros tres cuartos. Qué bien, al final de cuentas lo que vale son las victorias. Lo que te lleva a la situación es la situación de las estadísticas, que es donde la gente se fija. Y que es lo, digo, lo relevante. Pero en esa situación, hoy Correcaminos mostró una cara diferente. Vamos a ver, el día de mañana es más complicado. Es más complicado, sobre todo porque es un back-to-back que vas a tener que volver a trabajar de la misma manera. Sí, vamos a ver qué hace en menos de 24 horas Luis Desai Taylor y el mismo Joshua Quintero para poder intentar enmendar. Y sobre todo, pues regalarle lo que será ya una de las últimas tres oportunidades en su presentación con la afición. Y bueno, pues esto que será el cierre de la serie el día de mañana a las 7 de la tarde, Fito. Así es, cuando veíamos las estadísticas en la cuestión de la pantalla, el porcentaje 44 a 62, en los tiros de 3, 35 a 26, tiros libres 72% sobre 73, los rebotes 38, 44 de Astros, 12 asistencias sobre 19, faltas 19 de Correcaminos sobre 15. Y esas son las estadísticas que nos dejó este partido. Por lo pronto, César, invitarlos el día de mañana a que nos acompañe en el segundo juego de la serie entre Correcaminos y los Astros de Jalisco. Agradeciendo a la producción por todas las facilidades de llevar este partido. A nombre de César Reina, los saluda Rodolfo Fito Ramírez, que pase una excelente noche y siga en la acción de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En PuntoCHG nos hemos caracterizado por tener una mentalidad creativa, optimista, ganadora, con una actitud de cumplimiento, responsabilidad y ética. Asociada a la firme convicción de que la fortaleza del trabajo en equipo derriba cualquier dificultad, por más adversa que ésta sea. Asociada a la firme convicción de que la Fuerza Petradaatica se продолжó crem mention de que la fortaleza del trabajo en equipo. ¡Suscríbete al canal! de los de los astros que en la primera mitad vimos como se estuvo sobre todo en la ofensiva Ledbetter, luego ya vimos